Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, pues como os comenté en el vídeo del miércoles que os enseñaba a hacer unos cuadernitos para un Midori o para lo que quisierais, pero en concreto mi idea era para hacerlos para un Midori Bueno, pues hoy os traigo cómo hacer el Midori Estoy súper contenta del resultado, la verdad es que yo no conocía los Midoris Bueno, había escuchado hablar de ellos, pero la verdad es que no me había llamado la atención y no había buscado sobre ellos ni sabía lo que era Pero en una visita a Tiger, que ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas pues vi una libretita que me gustó y me pareció chula pero bueno, como tenía un montón de libretas, pues no le eché cuenta Y luego justo a los días estaba en casa mirando el Instagram y vi las libretitas que había visto en Tiger y ya vi que ponía Midori, tal y cual, y como me había gustado tanto pues me fijé en cómo era y dije, bueno, tengo las herramientas necesarias y casi todo, tengo papeles, que es lo que normalmente vas a necesitar para hacer un Midori digo, bueno, y por qué en vez de comprármelo, no me lo hago Así que bueno, pues ya lo tengo aquí hecho la verdad es que me ha gustado mucho el resultado son así cogidos por aquí, por la parte horizontal tienen aquí los elásticos para coger las libretas que mirad que chulo queda por dentro aquí tiene una libreta aquí tiene una libreta y bueno, yo adicionalmente le he puesto justo igual que el que venden en Tiger tiene como una parte adicional y aquí le he metido, le he puesto un sobre y por la parte de atrás tiene como un pequeño como una pequeña carpetita para meter tiques o cualquier cosa, ¿no? y bueno, pues los dos cuadernitos el papel que he utilizado para los cuadernitos es de dibujo no es especial lettering porque es bastante seco no es nada satinado pero bueno, como lo quería para llevar en el bolso y para esas cositas del verano pues por eso he hecho el Midori y básicamente le he puesto dos cuadernitos uno para julio y otro para agosto así que bueno, pues estoy súper emocionada con mi Midori y pues si os apetece ver cómo lo he hecho y también os animáis a hacerlos pues quedaros porque empezamos con el paso a paso bueno, para nuestra portada vamos a respetar el ancho de un folio y de alto vamos a poner 23 centímetros a continuación vamos a buscar el centro del papel para ir abriendo los agujeros para luego posteriormente poner los eyelets vamos a necesitar abrir un eyelet justo en el centro de la portada en este caso la herramienta que tengo como es solo para perforar los bordes no me deja entonces he descubierto que con el propio eyelet puedo abrir el agujero en este caso me ha ayudado de un punzón para tener ahí marcado el centro y con el propio eyelet y el peso de mi cuerpo pues he ido perforando ese agujerito que posteriormente me ha ayudado para poner el eyelet ya tengo abierto el eyelet del centro puedo abrir los de los extremos con la remachadora que sí que tiene para abrir también agujeritos en este caso vamos a abrir dos agujeros en la parte superior y otros dos en la inferior de la línea que hemos trazado verticalmente en este caso tenemos que bueno, yo me he guiado por las líneas del papel rugoso y he abierto un agujero a dos líneas de la línea y otro agujero a dos líneas de la línea vertical que he trazado como estáis viendo en pantalla y ahora sí es el momento de colocar los eyelet yo en este caso necesito cinco los de los extremos me es muy fácil hacerlo con la remachadora porque es apretar y ya está pero en el del centro ahora os voy a comentar cómo lo he hecho aunque no ha quedado muy bien pero bueno, es que no tengo otra manera de colocarlo así en el centro lo que he hecho básicamente es ponerlo sobre una superficie bastante rígida en este caso en el escalón de mármol y le he dado unos golpecitos con el martillo el resultado no es muy bueno y creo que con algunos usos se saldrá pero es que de verdad si tenéis idea de cómo hacerlo por favor déjadmelo en los comentarios y ahora llega el momento de colocar los elásticos en este caso yo he comprado este amarillo en la tienda de los chinos en un bazar chino y es de 90 centímetros y me ha sobrado incluso algunos trocitos así que con 90 centímetros vais estupendamente vamos a necesitar como ya os comento poner dos trozos de hilo perdón, de elástico uno de ellos es para el ancho de nuestro midori que es el que va a ayudarnos a cerrar y abrirlo para que esté todo protegido y no se salgan las libretas ni nada es el que estamos poniendo ahora en el ojal central se tiene que quedar como una especie de gomilla que queda anudada por el interior del midori como vais a ver en pantalla una vez que tenéis introducido los dos cabos del elástico vamos a cerrar un poco tened en cuenta que no vamos a doblar por completo el lomo del midori porque la forma para que luego se quede con las libretitas es más bonito así en redondo entonces vamos a cerrar levemente el midori para ver el ancho que necesitamos de elástico y una vez que tenemos aproximadamente ese ancho cortamos el elástico y lo dejamos así sin anudar hasta el final una vez que ya tengamos colocados todos los hilos incluso hayamos colocado ya las libretitas ahora vamos con los elásticos de forma vertical y vamos a introducir por la parte interna del midori por la parte superior en el ojal izquierdo y luego por la parte exterior introducimos el ojal por la parte derecha y igualmente hacemos por la parte inferior como estáis viendo en pantalla una vez que tenemos los hilos colocados de esta forma lo que hacemos ¿veis? tienen que quedar por fuera así y por dentro los hilos verticalmente bueno pues una vez que están los hilos así colocados vamos a tensarlos que no esté excesivamente tenso para que no tense lo que es la cubierta pero sí que estén tensitos para sujetar de forma correcta las libretas y que no bailen dentro de la cubierta del midori vamos a hacer un par de nuditos bueno mechero vamos a quemar los extremos de los elásticos de forma muy leve para que no se deshilache el hilo que lo recubre por favor si eres menor de edad o pequeñito pide ayuda a tus papás porque no se juega con fuego y ya tenemos lo más difícil hecho que es el sistema de elásticos en nuestro midori como estáis viendo dejamos sin anudar el elástico lo que vamos a hacer es poner nuestras libretitas que aquí ahora os voy a dejar en la parte superior derecha una exclamación donde podéis ver cómo hacer estos cuadernitos para el midori como os comentaba los vamos a colocar en nuestro midori mirad que forma más bonita está cogiendo cada cuadernito se mete en un elástico de estos verticales pero yo aparte le voy a añadir también una cubierta extra interior para poner una especie de sobre y una solapa para meter tiques y demás en este caso como estáis viendo me ha quedado un poquito grande así que lo que voy a hacer es recortarla a medida de los elásticos porque en este caso no lo he tenido en cuenta le voy a cortar levemente una tirita por la parte superior y va a entrar perfecto como os comentaba antes esto es una cubierta interior donde voy a colocar esta solapa que queda en la parte trasera del midori y en la parte delantera queda un sobre ese sobre lo quiero hacer de 14 centímetros por 9 y para ello necesitamos un papel de 19,5 por 19,5 para hacerlo en la envelope punch board de We Are Memory Keepers y vamos a tener que hacer el punch a 8 pulgadas en la tabla chicas no me he parado en el proceso de cómo hacer el sobre en esta tabla de We Are Memory Keepers hay muchos tutoriales en internet pero si lo creáis necesario por favor dejádmelo en los comentarios y os grabaré un vídeo de cómo se utiliza esta maquinita una vez que hemos plegado las solapas del sobre la vamos a pegar con cinta de doble cara bueno a mí me gusta utilizar mucho la cinta de doble cara y tenía una súper finita pero se me ha acabado porque le doy muchísimo uso y he comprado esta en la tienda de los chinos y es, sí, pega súper bien pero no la había más finita y he tenido que hacer malabares para cortarla, pegarla en fin, ya estáis viendo bueno y ahora sí este es el concepto que a lo mejor antes no entendíais de la cubierta extra interior y es para pegar el sobre y la solapa no sé, me parecía algo muy original y que le añadía valor al Midori así que bueno, pues me apetecía mucho hacerlo para pegar el sobre cometí el error de poner la cinta más larga que el largo o el ancho del sobre entonces luego queda un poco feo y tuve que ponerle un poco de washi tape pero creo que me lo vais a perdonar porque ha sido mi primer Midori pero queda chulísimo a mí me ha encantado el resultado bueno, pues eso lo pego con la cinta de doble cara tanto el sobre como luego las solapitas de esta carpetita solapa en la parte trasera chicas, para la solapa he recortado un cuadrado de papel de 11 x 13 cm y los dos plegados los he hecho solo por dos lados a 2 cm lo que estáis viendo que luego recorto es el exceso de los trocitos de pegamento pero lo que son las tiras tienen 2 cm y bueno, pues así la pego y bueno chicas ya una vez que tenemos la cubierta interior con el sobre y la solapa y los cuadernitos que no olvidéis que tenéis un vídeo exclusivo solo donde os explico como hacer esos cuadernitos ya tenemos todo el trabajo hecho ahora solo hay que montarlo la cubierta la vamos a poner antes como estáis viendo os recuerdo que todavía no hemos cerrado el elástico para cerrar y bueno, así quedaría lo que es la cubierta y ahora vamos a montar los cuadernitos hay dos elásticos pues dos cuadernitos en este caso abrimos un cuadernito por el centro y lo metemos tal que estáis viendo en la fotografía este quedaría hacia un lado y hacemos el mismo procedimiento con el otro cuadernito y queda hacia el otro lado y así quedaría el Midori y bueno pues una vez que ya tenemos montados los cuadernitos vamos a tensar lo que es el elástico horizontal para cerrar veis que así está bien y hacemos el nudito bueno chicas y ya para terminar y esto de forma opcional quiero redondear las esquinas de la cubierta del Midori porque no sé me parece que le da un resultado bastante profesional y porque oye a mí las esquinas redondas pues me gustan y en este caso pues aprovecho la tabla para hacer sobres de We Are Memory Keepers y aprovecho el punch este que hace las esquinas redondas y oye pues le sacamos partido bueno chicas y finalmente ahora sí ya está terminado nuestro Midori ha quedado así y bueno pues espero que os haya gustado este es el interior ya final del todo veis el sobre con la cubierta que bueno he tenido que hacerle ese pequeño apaño con el wasi tape los cuadernitos que he hecho con papel de dibujo de todos modos no os preocupéis porque os voy a dejar todas las medidas y todos en el enlace de interés que dejo en la cajita de información que os llevará directamente a mi blog y podréis ver ahí todas las medidas y demás bueno y esta es la sola par por si no entendíais el concepto bueno pues este es el concepto el de meter tickets o algún papelito extra en el Midori y bueno espero que os haya gustado y si por favor os animáis y hacéis vuestro Midori etiquetadme en vuestras fotos que me encantaría verlo y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado también que os haya parecido realmente fácil comentaros que no lo he no lo he comentado la cropadile no es la cropadile de We Are Memory Keepers es de la tienda de los chinos es de un mazal chino y me costó 5 euros con los eyelet es eyelet o sea los ojales los ojetes tiene un montón de nombres son de los chinitos porque yo no hago grandes proyectos de scrapbooking y bueno para ciertas cosas me apetecía tener la herramienta pero no me apetecía nada gastarme una pasta en la cropadile de la marca We Are Memory Keepers así que bueno que tengáis en cuenta que si os apetece hacer el Midori y queréis utilizar los ojales pues que sepáis que podéis conseguir este aparatejo en un bazar chino por un precio bastante bastante razonable nada más deciros que en la cajita de información tenéis un enlace con los enlaces de interés donde os dejo todas las cosas que utilizo en este vídeo pues enlaces de compra precios y demás justo por aquí ahora va a salir una pelotilla con mi foto por si aún todavía no habéis seguido mi canal y os apetece estar por aquí para futuros vídeos a mí me encantaría veros de nuevo y nada más os mando un beso gigantesco y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao chao